¿Y qué pasa famosos y sonyeroines sin exclusivos, sin estudios, sin retrocompatibles, sin potencia, perdedores? ¡Viva Phil Spencer! ¡Madre mía amigos! ¡Madre mía amigos! Antes de empezar con el vídeo tengo que comentaros que ya está abritada la opción para que os hagáis miembros del canal. Todos aquellos que quieran apoyar el canal y hacerse miembros del canal tendrán ventajas exclusivas como que saluda a finalizar los vídeos y otras clases de ventajas. En el último vídeo tenemos dos nuevos miembros del Xbox Team TT desde aquí. Muchísimas gracias de verdad de corazón a Alejandro y a David por haceros miembros del canal. ¡Hola hermanos de Xbox! ¡Atentos! Porque si sois fans de la saga Call of Duty estamos muy de enhorabuena y es que los usuarios del Xbox vamos a recibir la saga completa de Call of Duty al Xbox Game Pass. Y eso la verdad hermanos de Xbox es que es una auténtica pasada. Yo desde siempre, siempre he sido muy fan de la saga Call of Duty. Recuerdo, la verdad es que me pegaba unas viciadas increíbles a Mother Warfare 2, sobre todo también a Call of Duty, Black Ops 1 y Black Ops 2 en mi queridísima Xbox 360. Pero en Mother Warfare 2, madre mía, el mapa de las favelas. O sea, qué viciada me pegaba de verdad. O sea, me quedaba hasta las tantas de la madrugada jugando, en serio. O sea, realmente no entiendo cómo no llegué a quemar la Xbox 360. De las viciadas que me pegaba a Call of Duty, de verdad. O sea, y ahora que van a llegar toda la saga completa de Call of Duty al Xbox Game Pass. ¡Es maravilloso! ¡Es una auténtica pasada! Quiero que me dejéis en los comentarios, para vosotros, cuáles son vuestros Call of Duty favoritos. Como yo he dicho, Black Ops 1 y 2, y Mother Warfare y Mother Warfare 2 son impresionantes. Y ahora os estaréis preguntando, Tetehater, ¿cómo es que vamos a recibir la saga de Call of Duty al Xbox Game Pass? Pues os pongo en situación. ¿Os acordáis cuando Xbox compró a Bethesda? Por casi 8.000 millones de dólares. Pues bien, al poco de recibir la compra de Bethesda, recibimos grandes títulos de Bethesda al Xbox Game Pass. Títulos, ¿vale? Pues a los que pertenecen a Bethesda, y como Bethesda pertenece a Xbox, pues llegaron al Xbox Game Pass. Pues como la saga de Doom, ¿vale? Como la saga de Fallout, como también tenemos la saga de Wolfenstein, como también tenemos la saga de The Will Within, como la saga de Skyrim, o sea, realmente, como visteis, pues ahí recibimos las sagas emblemáticas al Xbox Game Pass. Pues bien, ¿qué ha sucedido ahora? Pues ahora sucede lo mismo que sucedió con Bethesda. Ahora, con la compra que ha hecho Xbox de Activision Blizzard, ¿vale? Pues vamos a recibir sus sagas emblemáticas al Xbox Game Pass. Y eso es una auténtica pasada. Y no solamente es que vayamos a recibir las sagas emblemáticas al Xbox Game Pass, ¿vale? Sino que a partir de ahora, como Activision Blizzard pertenece a Xbox, ¿vale? Y todos los exclusivos de Xbox desde mismo día 1 de lanzamiento llegan al Xbox Game Pass, pues es maravilloso el ser de Xbox. Y eso es una auténtica pasada. No solamente vamos a tener todo el catálogo de Activision Blizzard al Xbox Game Pass, que ya eso de por sí es una auténtica pasada, sino que a partir de ahora, ¿vale? Como este estudio pertenece a Xbox, todos los nuevos, por ejemplo, cuando le hacen una nueva entrega de Call of Duty, ¿vale? Llegará desde el mismo día 1 de lanzamiento al Xbox Game Pass. Y eso es maravilloso. Y como os estaba comentando, aquí sucede como lo mismo que sucedió con Bethesda. Ahora, como Activision Blizzard pertenece a Xbox, ¿vale? Vamos a recibir increíbles juegazos al Xbox Game Pass. Como por ejemplo, Crash, Bunnyconte, Inside Trilogy, Diablo. Luego la saga de... tendremos Call of Duty, Vanguard, ¿vale? Mientras que los fanboys y son y droines han tenido que pagar 80 dólares por Call of Duty, Vanguard, nosotros lo vamos a recibir directamente al Xbox Game Pass. Luego también tendremos títulos como Overwatch. También tendremos World Warcraft. También tendremos Starcraft, Spyro, ¿vale? Y también Crash Team Racing, entre otros. Sinceramente, la compra de Activision Blizzard por parte de Xbox beneficia de una forma impresionante a los usuarios de Xbox. Vamos a tener un catálogo impresionante al Xbox Game Pass. Reventad el botón de like, suscríbete para mucho más. Y hasta el próximo vídeo, amigos. ¡Adiós! Saludad a todos los miembros del canal desde aquí. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Empezamos por... V, F.F, Nobs, Fabián XD, Paco Piña, X, Prey, Diego Castillo, Leonardo, Donovan López, Emiliano Herrera, Artu, QO2, Sebastián Cruz, Carlos Axel Bastres, Fer, Yagel, Mar, Máximo, Skys, 666, Trevor Filings, Horcio, Oscar López, Auset, Mauricio Reyes, Rodrigo, Edgar Acosta, Azein. Adrián Trejo, Maiko Da Silva, Sebastián Jara, Álvaro Tubilleja, Leonardo Barrabaja García, 3485, Javier Morárez, XX Franco XX Crack, Jeremy 14 Barrabaja Oficial, Eifenekin GD, Sebastián Morárez, Taichi Yagami, Alberto Montero, Siete Castro y Barra Patricio, Iñaki Karim López Díaz, Luis Giovanni Montoya, Alma Empena, 666, Sebastián Núñez, El Mat 4 Pacos, C, B, D, J, D, F, F, O, D, J, D, Black Wolf, Mau, Jacker, Barrabaja 09, Sebas Lozal, Dr. Primus TC, Jesús Nava, Ángel Cárdenas, Manux, Benja, Gusti, Duarte, Dongato González, Doyev, Sweeper, Bechino, YT y unas letras chinas, Brian Reyes, Mol3, Barrabaja08, Jorge Luis Cano, José Corona, Brian Alexander Luis, Zotaegumeme, Oscar Javier Aldair, X02340X, Axel Yusen, Hananimation23, Emiliano Verdugo, Alan Tastigarme, Coscódigo, Geornal Giordano, Alex Gallegos, Alejandro Alvarado, Afu Fue Price, Josh Moffer, Akanalogía Senpai, Kamikoro Haas, José Arán Castro, Leo Roldán, Dani Kinga, Lian Sánchez, Carlos Daniel, Kevin Ape, Eder Rager, Chireri de las Sofás, Mordo Osario, Sial Dicenprey, Fernando Mostajo, Adi Crack, Juan JC, Luis C, Rodríguez C, Robert Yepez, Miguel Echenique, Angelo Jason, Víctor Israel López y Gabriel Escalante.